Música Para mi querido alcalde Gustavo Fuey Ingeniero Valdez Música Ávolo Hay lo que guarda es tu cerdo con periche Un libro que de niño me dio mi profesora Música Hay lo que guarda es tu cerdo con periche Un libro que de niño me dio mi profesora Música Música La segunda me dice que lo espero Porque el mío solo es un corazón Música La primera me dice que te quiere Y ya por mi se puede Que soy su adoración Música La segunda me dice que te espere Porque el mío solo es un corazón Música Música La segunda me dice que le espere Porque el mío solo es un corazón Música Y la cara no es donde No le espero de nada Música Porque el mío solo es un corazón Por mi se puede Porque la cara no es donde 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 Querido alcalde Para Juan José Pérez Híjole mi alcalde Ay, yo recuerdo que me decía mi madre Hijo, no supo tanto que ya no va a llegar Ay, yo recuerdo que me decía mi madre Hijo, no supo tanto que ya no va a llegar Ay Madre mía, está grande y quebranto Este dolor no aguanto y tengo que llorar Madre mía, está grande y quebranto Este dolor no aguanto Le toca a las mujeres